Como saben, es un caso muy delicado por el tema de la maldad que utilizaron para hacerle esto a mi hermana, ya que mi hermana salió para dar una vuelta y no la voy a volver a ver más, tanto yo como mis padres. Lo único que nosotros queremos pedir es justicia por mi hermana, que pague los acusados, y que se haga justicia más que todo, por el tema que mi hermana claramente se ve que no se defendió, y así como le pudieron hacerse daño, y esto, como siempre venía diciendo yo, y hablando por las radios de Tamahuaca, de su busque, que mi hermana no se había ido por su propia cuenta, y fue así, y encontrarla, y ir a ver el lugar donde la tiraron, y tener tanta maldad con ella, y yo lo único que nosotros en nuestra familia pedimos es justicia, ahora que sabemos quiénes son los culpables, que no haya piedad, así como no tuvieron piedad con mi hermana, que no haya piedad, que se haga justicia. Ya sabemos los nombres, y son personas muy conocidas de Abra Pampa, es lo único que estamos pidiendo es justicia. No puede ser que ya salieron los nombres a la luz, y que no se haga nada, que esté la madre y el hijo tranquilos en su casa. Que la gente no se calle, porque es evidente que hay más gente que vio esto, porque no puede ser que la persona que esté imputada viva a una cuadra del matadero donde la encontraron a mi hermana. Yo sé que sí hay gente, y se están moviendo porque saben que así como le puede pasar a Ceci, le puede pasar a sus hijos o a alguien, y sí, nos sentimos muy acompañados con el pueblo Abra Pampa, y que se aclarzcan lo más antes posible para que mi hermana esté tranquila, y que paguen, y que paguen lo que hicimos, nada más. Muchísimas gracias.